David experimentó numerosos desafíos y amenazas a lo largo de su vida y muchos de los salmos que se le atribuyen expresan sus emociones y oraciones en medio de tales situaciones difíciles. Aunque no se menciona un evento específico en el Salmo 69 que haya llevado a su escritura, se ha interpretado como una expresión de las luchas y los sufrimientos que David enfrentó durante diferentes momentos de su reinado. David enfrentó la persecución y oposición de sus enemigos en varias ocasiones. El Salmo 69 podría haber sido escrito en un momento en que David se sintió acosado y amenazado por aquellos que buscaban dañarlo o derrocarlo. También David experimentó momentos de culpa y arrepentimiento a lo largo de su vida, como se muestra en otros salmos. Podría reflejar un momento en que David se sintió profundamente abrumado por el peso de sus propias faltas y buscó la misericordia y el perdón de Dios. El Salmo 69 se ha convertido en una parte importante de la colección de salmos en la Biblia y ha sido apreciado por generaciones de creyentes debido a su capacidad para expresar las emociones humanas en momentos de dificultad y para apuntar a la confianza en Dios como refugio y salvación. A través de las palabras de este Salmo, muchos pueden identificarse con los sentimientos de David y encontrar consuelo y esperanza en su relación con Dios.